Te contamos que, hablando de eso, aumentará las tarifas de ciertos trámites para estudiantes extranjeros a partir del próximo 24 de junio. En algunos casos, cobrarán por trámites que antes eran totalmente gratuitos. Y en otros casos, el incremento puede ser de más de mil dólares. Para entender claramente este tema, vamos a invitar a nuestra mesa al editor de Inmigración, Jorge Cancino. Jorge, bienvenido de nuevo aquí a la edición digital. Buenas tardes. ¿Cuáles serían, Jorge, las visas afectadas? Las visas F, M y la visa J también. Son las visas que se van a ver afectadas. ¿Cómo se van a ver afectadas? Los estudiantes, por ejemplo, de visa F y M, cuando se registren en ICE, esto es muy importante a tener en cuenta. Cuando se vayan a registrar como estudiantes extranjeros, tienen que llenar el formulario I-901. Y esto va a tener un incremento actualmente de 200 a 350 dólares. Ese es uno de los cobros importantes. ¿Y entraría en vigor esto para cuándo, Jorge? El 24 de junio. Y a su vez, los cobros más grandes o más altos son las escuelas que se tienen que inscribir en el programa para aceptar estudiantes extranjeros. Ellos llenan el formulario I-17 y el incremento va a ser de 1.700 a 3.000 dólares. Eso es lo que van a tener que pagar, un incremento de 1.300 dólares. Y las... Sí. Perdón, ahí estábamos viendo precisamente esas gráficas con esos datos que nos comentas. La I-17, por lo que vemos, es la que mayor incremento va a tener. La que mayor, la que mayor tiene. Y aquellas escuelas que ya estaban registradas, se salen del programa y vuelven al programa, antes no pagaban nada. Y a partir del 24 de junio van a pagar 1.250 dólares. De no pagar nada, a pagar... A pagar 1.250. Y un tercer pago, que esto sí es un poco más delicado, son los estudiantes que reciben un fallo adverso y quieren apelar. Tienen 30 días para apelar. No se paga nada en estos momentos, pero a partir del 24 de junio van a tener que pagar 675 dólares por cada apelación que la persona haga. Estamos hablando, Jorge, más o menos qué cantidad de personas se verían afectadas. ¿Hay alguna estimada? Hay más o menos unos un millón y medio, dos millones de estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Por lo tanto, muchos de ellos que realizan el trámite, se tengan que inscribir o reciben una petición adversa, se pueden ver afectados. Y también los centros educativos que reciben este tipo de estudiantes con visa F, J y M. Bueno, si era, imagínate, caro llegar a los Estados Unidos a estudiar con estas nuevas tarifas, aún lo serán más. Jorge Cancino. Y también, por lo menos, probablemente hayan más cambios. El Servicio de Inmigración está revisando las tarifas y todavía no toma una decisión final al respecto. Estaremos pendientes. Gracias por estar aquí en la edición digital, más en la edición noticias punto com.